que le voy a dar instrucciones a todos los representantes del Ministerio para que voten en contra del almacenamiento de aceite proveniente de países terceros en los depósitos del patrimonio comunal olivarero. Simple y llanamente, por una razón, porque esos depósitos están pensados para almacenar el aceite producido aquí y nuestro aceite, no para otras operaciones que son perfectamente legales y legítimas, pero para que tienen que buscarse sus propios lugares de almacenamiento. Y perdonen, porque este tema a mí me parece un tema muy puntual, que probablemente no tiene nada que ver en importancia con todo lo que he dicho desde la Tril hace un momento, pero sé que es un tema que preocupa mucho en Jaén y en el sector, y yo quiero que sepan que el ministro está con el sector y está con ustedes, y también es sensible a todos los problemas que se plantean. Por tanto, lo dejo bien claro, el Ministerio, la postura de nuestros representantes, que no son todos, sino una parte, va a decir no al almacenamiento de países, de aceite de países terceros, en los depósitos del patrimonio.